El hombre cabrera El hombre cabrera El hombre cabrera Ay que yo es un buen amigo Yo lo felicito Ay que yo es un buen amigo Yo lo felicito Es un buen amigo ¡Donito Díaz! ¡Bien! ¡Ay, no lo quiere, mami! ¡Ay, no lo quiere, mami! ¡Ay, qué bueno! Me dijo, nonito, que me quería ver Me dijo, nonito, que me quería ver Al que no le cantara a la mujer de él Al que no le cantara a la mujer de él Ay, al amor de él, que no le cantara ¡Ay, qué bueno! 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 Baila tu merengue, donito y la loma, ay donito y la loma, baila tu merengue. Baila tu merengue, donito y la loma, baila tu merengue. Baila tu merengue. Baila tu merengue.